Bienvenidos a Resaltar Sports, como la doble resurrección etiquetó la FIFA el aporte de James y Falcao en estas dos fechas de eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 en las que Colombia goleó a Venezuela y empató con Chile. Al Tigre le resaltan su gol ante los australes y al de Everton su influencia desde el juego para potenciar al colectivo. Frente a Venezuela y Chile, los dos líderes cafeteros recuperaron el vigor perdido. El primero marcó un gol decisivo en el minuto 91 del partido contra Chile, permitiendo a los suyos arrancar un importante empate a domicilio. El segundo hizo que su selección sacase provecho de su excelente forma con el Everton, dictando el ritmo del juego en los dos encuentros. Fue parte de lo que publicó la FIFA sobre los dos colombianos. Y en la previa del partido entre Everton vs Liverpool este sábado por la Premier League, Green Char, una de las más grandes leyendas Toffis, habló para medios colombianos sobre el impacto que ha tenido James en el equipo dirigido por Carlos Ancelotti. El exfutbolista inglés aseguró que la llegada del colombiano los alegró bastante porque eran conscientes de su calidad. Un muy buen jugador a pesar de las lesiones, es una gran adquisición para el equipo, sentenció. Respecto a lo que ha mostrado en el inicio de la Premier, Char fue certero al afirmar, James puede ser una leyenda del club si sigue jugando así, tiene una gran chance. Los hinchas lo apoyan porque dentro del club nos gusta ver jugadores con buenas habilidades y él es uno de ellos, es una maravilla verlo. El liderato es algo completamente destacable para los Toffis y Green Char confía en que se puedan mantener hasta finalizar el campeonato inglés. Nuestro equipo está lleno de historia y reconocimiento, esperemos llegar a ello porque estos dos últimos años han sido difíciles, expresó el exjugador inglés. ¿Estás de acuerdo en que Everton pueda mantenerse líder de la Premier hasta el final? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video, suscríbete a VersaTel Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado, si te gustó el video no olvides darle me gusta, hasta pronto. ¡Gracias!